con el permiso de la dama 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 ella se ha visto en sexy se te pone un descadenado o una cualita bien sensual se te dan la vuelta y te hacen y que menea baby menea menea baby menea y nosotros los caballeros bien decentes atrae siguen las meniando mami hay siguen las meniando menea y el baile del gusani se va a acabar pero vamos a devolverlo para cantar la figurita el baile del gusanito hay que y el baile del gusanito ahora se ve la encampada ahora se ve la encampada que se baila sencillo sencillito y te y te san 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 ya gusta que me yo la dos y que mu en la Hay en boca grande mamita, hay en boca grande mamita, hay en boca grande mamita. Suave, 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 suavecito, suave, 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 suave o despacito. Bueno, muy chévere y todo, pero como todo comienza, todo termina. Ahora sí, se acabó el show. Sí, todos vivimos de una manera, yo vivo de ella.